Música Buenos días, muchas gracias a todos. Yo quiero invitar a una amiga, compañera, a una gran amiga, ustedes donde la ven ahí es muy, muy gran amiga, médica veterinaria zootecnista, Jessica Suancha, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quien gracias a un esfuerzo desde el 2016 y se consolidó algo en el 2018, hoy el departamento de Boyacá tiene una política pública de protección y bienestar animal. Entonces, no sé si lo hacemos acá de pie, para que ustedes puedan percibir. Bueno, como ya lo mencionó Mauricio, muchas gracias a la Universidad del Bosque, a toda la directiva, a todos los panelistas, nos sentimos muy complacidos de poder estar acá. Realmente es, digamos que, un orgullo y una experiencia muy grata poder compartir con personas que tienen una experiencia frente a este tipo de ejercicios en el país. Nosotros vamos a comentarle cómo se ha desarrollado este ejercicio de la construcción de la política de pensar en el bienestar animal en el departamento de Boyacá. Pero antes de iniciar, yo quiero preguntarles ¿cuántos de acá conocen el departamento o son boyacenses? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Cuántos son boyacenses? Bueno, están unos cinco, seis con Mauricio, que es deshogamoso Mauricio, ¿cierto? ¿Y cuántos conocen el departamento de Boyacá? Bueno, eso nos agrada muchísimo. Cuando uno habla de una política pública de protección y bienestar animal, es importante entender frente a la palabra política y políticas públicas. La política es esa relación de poder frente a ese tipo de personas que hemos visibilizado y que generan y toman algunas decisiones de nuestro país. Cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de ese conjunto de acciones y estrategias aterrizadas a un territorio, a un territorio como el departamento de Boyacá. Y contarles que, pues, para el gobierno del ingeniero Carlos Andrés Amaya, el gobierno de Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad, y en este año que se conmemora 200 años de la independencia, desde la construcción del plan de desarrollo, se visibilizó y de alguna forma se priorizó dentro de un programa que se llama Boyacá Solidaria con sus Ecosistemas, un subprograma que es protección y bienestar animal. En este año, empezamos a revisar de qué manera le podíamos decantar cómo construir esa política pública de protección, cómo hacer para entender la territorialidad y la construcción de un bienestar, o identificar o priorizar el bienestar animal. Acá hablamos de por qué una política pública de protección y bienestar animal para Boyacá. Boyacá, en el país queda en el corazón. Si ustedes abren las manos, el país, el departamento de Boyacá queda acá. Nunca se les va a olvidar a ustedes. Y no es porque sea el departamento nuestro, sino que realmente queda en el corazón de Colombia. Siguiente. Y cuando hablamos de una política pública, es importante, la política pública no es ajena a todas las características ecosistémicas que tiene el departamento de Boyacá. Nosotros encontramos desde Nieves Perpetuas, el Parque Nacional Natural, el Cocuy, tenemos el 18.3% de los páramos del mundo, la mitad del país, humedales, 6.700 hectáreas, bosques andinos, bosques húmedos tropicales, enclaves subserofíticos, áreas protegidas. Cuando ustedes van a Boyacá, en el Magdalena Medio hay un municipio o una ciudad que se llama Puerto Boyacá. Eso hace parte. Claro que uno vaya y no, parece que no hubiera ningún boyacense. Es, digamos que una mezcla, una mixtura de muchos departamentos, pero eso hace parte del departamento. Y cuando arrancamos desde el Magdalena Medio y empezamos a subir, y hay una zona que se llama la Serranía de las Quinchas, empezamos a encontrar una biodiversidad única, endémica. Y empezamos a bajar de ese bosque húmedo tropical donde tenemos un ave endémica que es el Paujil de Pico Azul, que no lo encontramos sino allá en Puerto Boyacá. Y empezamos a bajar y encontramos la parte de lo que es Chiquinquirá, no sé si conocen, la parte de Ráquira, donde está toda la artesanía de barro. Todos esos ecosistemas desérticos, ahí encontramos también una biodiversidad propia. Y empezamos nuevamente a subir hacia el norte de Boyacá, encontramos un ecosistema subserofítico en la zona de Sobatá, en la zona de Susacón, encontramos ya nieves perpetuas en la parte del Cocuy, Huicán. Y empezamos también a bajar por la cordillera oriental en lo que llamamos el pie de Monte Llanero, que es la provincia de Neira Oriente. El departamento de Boyacá tiene 123 municipios, 13 provincias y una riqueza grandísima en biodiversidad y por eso yo les quería dejar acá estas imágenes, porque la política pública debe o nace entendiendo las características del departamento de Boyacá. Entonces, ahí está, digamos, los complejos de Páramo, estamos hablando de siete complejos de Páramo, ustedes han escuchado de la ley de Páramo, todo eso hace parte de esa política pública, porque las políticas públicas no son un ejercicio separado y ajeno al cuidado y al bienestar animal, que es lo que hoy estamos hablando. Siguiente. Y cuando hablamos de eso, hablamos de unas especies que están extintas o en peligro de extinción. Entonces, el ave Paujil Pico Azul es el que ustedes encuentran a mano derecha, que es el que yo les contaba, que está en la parte alta, cuando ustedes arrancan a subir de el Magdaleno Medio de Puerto Boyacá, tenemos el mono araña y ese también lo encontramos por el lado del complejo vijagual mamapacha, tota vijagual mamapacha que llega a dar a la arauca. Tenemos la tortuga morrocoy y un zapito que se llama el zapito arlequín. Siguiente. Empezamos a hacer un diagnóstico en el departamento de qué actividades productivas asociados a la fauna existente, a esos animales de producción y consumo se tiene y encontramos una realidad muy, muy clave. Nosotros, aquí ustedes pueden percibir animales de compañía, caninos y felinos, hablamos de 268 mil 482 caninos y felinos, aves y peces ornamentales o mascotas de moda que también es lo que observamos hoy con esos puerquitos chiquiticos, hay unos puercoespín también que los utilizan como mascotas, bueno, un sinnúmero de estos animales que se volvieron moda y animales de uso, producción y consumo que tenemos bovinos, porcinos, equinos, aves de engorda y ponedoras, ovinos, caprinos, piscicultura y bueno, lo que ustedes alcanzan a leer ahí. Si ustedes hacen la sumatoria de esto, estamos hablando de más o menos 5 millones de animales en el departamento, con esta clasificación general, ¿cuántos habitantes tiene el departamento de Boyacá? Bueno, son muy pocos los que son boyacenses, 1.200.000 estamos hablando, o sea, que estamos hablando que por cada ser humano, por cada habitante boyacense, hay 4 o 5 animales, sí, y ustedes dirán, bueno, hay una proporción grande de aves de engorda y ponedoras, sí, de acuerdo, hay 3 millones, hay unas empresas que desarrollan este tipo de actividad de producción y consumo, pero, ¿qué queremos de alguna forma nosotros entender? En Chiquinquirá existen más o menos 16.000 habitantes, ¿cuántos centros de salud hay en Chiquinquirá? Estamos hablando de uno, puestos de salud podemos hablar dos o tres, y ¿cuántos centros de atención animal hay? ¿Cuántos centros de atención y valoración o pasos para atender a sus animales? ¿Cuánta prestación? Hablamos, y es algo clave que nosotros vemos en las zonas rurales, la asistencia técnica en la zona rural ¿cuántos profesionales tenemos para prestar asistencia técnica en las zonas rurales? Está el ingeniero agrónomo, el médico veterinario y le toca, hermano, eche moto todas las veredas, ahí, castre, vaya, suba, baje, pero realmente no se hace un ejercicio profesional, ético, con un, entendiendo el bienestar animal. Y eso es importante que entendamos que las políticas que de alguna forma se condensan en nuestro país tiene que aplicarse o aterrizarse a la territorialidad. O sea, esto va más allá de un ejercicio de entender y que los animales a partir de una ley que son seres sintientes, sino también de las características de un departamento. El departamento de Boyacá, el 70, aproximadamente el 70%, su subsistencia es en la producción de animales, animales de producción y de consumo. Ustedes van al departamento de Boyacá y muchas personas dependen de esa actividad económica o inclusive no solamente dependen, sobreviven de esa actividad. Y es, y a partir de ahí es que empezamos nosotros a configurar una serie de acciones y consolidar una serie de políticas. En el 2016 arrancamos, arrancamos con el ingeniero Germán Bermúdez, Natalia nos acompañó en la conformación de la primera bancada animalista del país y se configuraron, se configuró un documento, se radicó, el gobernador lo radicó en el 2017 y luego se le dio un vuelco, una revisión, nos lo bajaron, la asamblea nos dijo que no, que había que hacer una estructuración mucho mejor, lo hicimos, afortunadamente también llegó una persona con una importante experiencia y formación que es Jessica quien ahorita le doy la palabra y a partir de ahí logramos condensar o aterrizar una política pública que de alguna forma entendiera la territorialidad del departamento de Boyacá y eso es lo que nosotros buscamos con cada una de las políticas y queremos que nuestros congresistas entiendan que las políticas no se hacen desde el escritorio sino yendo a cada una de las veredas y entendiendo que allá en Sobatá hay una familia que subsiste con siete o seis cabros pero que también debe haber una prestación o una asistencia agropecuaria a esos animales para que se considere un proceso de bienestar animal entendiendo no solamente una conducta física sino también mental y eso es lo que hoy queremos a ustedes presentarles ustedes ven estas fotografías son de Sogamoso de pronto el profe Mauricio las ha visto en algún momento acá ustedes ven Boyacá ustedes conocen que utilizamos mucho la ruana si es verdad y la ruana es la lana de la oveja que tenemos en la zona norte en alguna zona centro del departamento de Boyacá estas son las plazas de mercado vemos los animales como era el proceso de arado en nuestras fincas y bueno hay algunas imágenes que también nos permiten ver la cultura que tiene nuestro territorio y a partir de ahí es que empezamos a construir esas políticas públicas eso es el proceso que viene desarrollando el departamento de Boyacá y que ha arrancado le voy a ceder la palabra a Jessica que les va a contar ya qué elementos técnicos contiene la política pública de protección y bienestar animal muchas gracias muy buenos días para todos buenos días ok bueno ya desayunaron entonces muchísimas gracias al ingeniero Giovanni por esta introducción claramente es un contexto que queríamos generar a todos los presentes y saber y dar a entender que pues Boyacá es uno de los departamentos agropecuarios del departamento del Colombia siguiendo con la exposición entonces entramos al grueso de la política pública de dónde empieza este proceso de consolidación de información de un marco jurídico el bienestar animal ya se contempla desde hace mucho tiempo el problema o no el problema sino la situación es que en este momento es social ya todo el mundo quiere saber qué es bienestar animal entonces planteamos un proceso donde quisimos saber desde dónde hablan la constitución o el marco jurídico o las normativas colombianas de animales pues resulta que desde el código civil en 1887 nos hablan de animales allí nos definen que son animales bravíos domésticos o domesticados posteriormente la ley quinta de 1972 una de las más antiguas que permite la conformación creación de las juntas defensoras de animales voy a leer solamente las que están subrayadas todas son de importancia para la política pública pero las que están subrayadas son de importancia animal puede ser reglamento control la que ustedes conocen ley 84.1989 estatuto nacional de protección animal donde claramente viene el problema de qué hacer con espectáculos con animales que presentan maltrato animal artículo séptimo se aceptan ciertas actividades y desde ese año venimos con este dilema 30 años mirando qué hacemos con estas actividades cuáles son rejoneo coleo corrida de toros novilladas corralejas becerradas y riñas de gallos seguidamente está la constitución la constitución política donde aclara que el estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente seguidamente está la ley 99 de 1993 por la cual se conforma el ministerio de ambiente y obviamente pues en este caso nosotros la secretaría de ambiente la ley 576 el código ética para el ejercicio profesional de la medicina veterinaria medicina veterinaria y zootecnia o zootecnia los compes los compes son políticas justamente que salen para procesos como en este caso política sanitaria no cuida para las cadenas de carne bovina y leche cadena porcícula y avícola las dejo especificadas ahí porque quien se encarga prácticamente este proceso es el ICA desde hace 10 años tienen un documento muy importante que son las buenas prácticas ganaderas y uno de sus ítems adivine que que es pues bienestar animal también sigue el decreto 1500 este decreto ya se ha ha recibido más o menos unas 7 8 modificaciones es donde por el cual se crea el sistema oficial de inspección vigilancia y control de la carne productos cárnicos comestibles derivados cárnicos y destinados al consumo humano ¿verdad? entonces secretarías de salud tienen en cuenta este decreto para hacer inspección vigilancia y control seguimos con la última resolución 2064 esta es la biblia de las corporaciones autónomas regionales donde se establece cómo debe funcionar un CAF o un KVR ¿qué es un CAF? un centro de atención y valoración y un KVR centro de atención valoración y rehabilitación en Boyacá contamos con un KVR lo maneja la corporación autónoma del Chivor está ubicado en Garagoa a 2700 metros sobre el nivel del mar estos dos centros son única y exclusivamente para animales silvestres ¿listo? el dilema es que como está a esa altura llega un paujil pico azul de la serranía de las quinchas y claramente puede morir por más de alturas seguidamente están estas normativas son de carácter importante el decreto 2113 donde nos habla de bienestar animal para las especies de producción en el sector agropecuario y la conformación del consejo y el comité nacional esto ya está conformado por la resolución que salió hace poquito el 16 de mayo bueno la ley 1886 que era lo que hablaba el ingeniero Biasuz la conformación de las EPSEAS empresas prestadoras de servicios de extensión agropecuaria grave porque no están todavía reguladas y tenemos municipios donde no hay asistencia técnica para los pequeños productores acá entrando al grueso que es el bienestar animal básicamente es el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las cuales vive y muere la importancia aquí es que se habla de la parte física y ya de la parte mental acá no sé si ustedes ya tengan conocimiento estas son más o menos las dos teorías que manejamos porque pues igual ya sé que hay muchas más teorías sin embargo pues Boyacá sigue siendo un departamento tradicional entonces arranquemos desde lo base igual estas cinco libertades ya están en el 17 de 34 desde el año 1965 se habla sobre bienestar animal con estas cinco libertades y básicamente en los cinco dominios lo que se cataloga o lo que se le da más importancia es al estado mental la capacidad que tiene el animal de solucionar problemas o solucionar o realizar actividades mediante experiencias positivas o negativas entonces ya se le da la conciencia al animal en esta diapositiva observamos ya el bienestar animal desde la sociedad entonces ¿dónde nos encontramos? un grupo donde están nosotros los profesionales de la medicina donde percibimos al animal desde un punto de vista de salud y funcionamiento también se encuentran ahí los productores tradicionales solo funcionamiento solo funcionamiento ahora encontramos un grupo de vida natural que es la nueva onda el consumidor quiere alimentos que garanticen trazabilidad el origen de estos animales entonces aquí están los productores orgánicos y los consumidores y otro grupo de personas que ven el bienestar animal desde un estado afectivo ¿qué es? entonces allí encontramos ya propietarios de animales domésticos de compañía activistas y animalistas esta es justamente una información de una doctora la doctora Catalina de Agrosavia entonces básicamente nuestro objetivo de la política pública es promover una relación humano-animal a través de la educación nosotros no podemos llegar aquí a hablar con el campesino y de una vez hacer una medida correctiva cuando no los hemos educado y dos mirar cómo nosotros podemos también promocionar la protección una tenencia responsable y un bienestar animal y eso traducido en la cultura del buen trato estos son los seis principios de la política pública los voy a omitir teniendo en cuenta que ya queda poco tiempo y les quiero explicar cómo está conformada se hicieron mesas de trabajo en diferentes lugares del departamento y llegamos a la conclusión que básicamente estos son los ejes de la política pública uno animales silvestres dos animales domésticos de compañía donde sólo encontramos dos especies caninos y felinos y ahí incluimos las colúmbides animales domésticos de uso, producción y consumo es el eje tres el eje cuatro articulación interinstitucional para la gestión y el desarrollo de esta misma acá encontramos cómo está conformado el eje uno entonces lo que ustedes ven de verde oscuro son las líneas de acción y el verde clarito son las estrategias estas estrategias asimismo tienen acciones para su cumplimiento que están justamente escritas en el plan de desarrollo el plan de acción que estamos adelantando animales domésticos de compañía cuenta con cuatro líneas de acción acá básicamente en estos tres ejes lo que queremos es promocionar el tema educativo este es uno de los ejes que más estamos trabajando justamente porque no tenemos tanta acción por parte del gobierno Secretaría de Salud hace un avance grandísimo en cuanto a esterilización vacunación antirrábica pero no es su responsabilidad entonces tenemos que mirar a quién le recae esa responsabilidad mientras sale la política pública de bienestar animal nacional ¿verdad? entonces el ejercicio es apoyar a la Secretaría de Salud queremos articular la política a la educación del departamento con la Secretaría de Educación así como están ustedes sentados en algún momento estaré dirigiendo esta capacitación a la planta docente del departamento ¿me regalas tres minuticos? cinco minuticos qué pena bueno siguiendo entonces con las diapositivas encontramos las otras dos líneas de acción para el control poblacional y protección animal animales domésticos de compañía encontramos dos líneas de acción acá encontramos también que hay varias instituciones haciendo este proceso está el ICA que es uno de los más grandes instituciones para el tema también de control y vigilancia sin embargo hace falta hacer cosas ¿sí? qué va a pasar con el tema de la asistencia técnica sabiendo que el Ministerio de Agricultura ya no hace el seguimiento a esto sino la Agencia de Desarrollo Rural ¿qué hacemos con ese proceso? sí, no están reglamentados y ahora ya no es solamente el médico veterinario o agrónomo que llegue sino que tiene que presentarse como una empresa grande con abogado con cámara de comercio con todo la pregunta es ¿qué pasa si yo como profesional me voy a Chita allá en Boyacá al páramo de Pisba a hacer mi ejercicio profesional y no hago parte de la EPSEA? pues no puedo trabajar porque ya la ley lo obliga entonces vemos como a veces ese choque de trenes de querer apoyar procesos territoriales y el cumplimiento de la ley acá también queremos mirar cómo trabajamos con el INVIMA teniendo en cuenta que ellos son los que hacen el proceso de seguimiento en temas de bienestar animal en plantas de beneficio tenemos otro problema plan de racionalización de plantas de beneficio en Boyacá toca cumplir el municipio no tiene recurso económico para mejoramiento de estas plantas de beneficio y ahora ¿qué encontramos? pues sacrificio clandestino porque volvemos a lo mismo 60% de la población depende económicamente y sobreviven de estos animales ¿qué es mejor? garantizar una planta de beneficio adecuada o ponerle trabas a esto y que la gente sacrifique de manera artesanal ilegal o clandestina hay muchos riesgos de por medio sanitarios fitosanitarios de lo que ustedes se imaginen en articulación interinstitucional el cuarto eje tenemos dos líneas de acción la primera fortalecer el apoyo técnico jurídico importantísimo ya el departamento de Boyacá cuenta con una red universitaria para la protección de animales no humanos que está conformada por abogados asimismo promover estrategias de participación hace una semana justamente estaba socializando esta política pública con los grupos de animalistas que llegaron a la reunión no hubo quórum pero pues igual apoyamos el proceso y por último no menos importante inclusive muy chévere estamos adelantando procesos con la defensa civil para sacar los protocolos de atención y valoración animales en casos de desastres no existen bomberos llega ejército llega defensa civil llega y qué hacen con la vaca que sale de un incendio no pues cómo la movilizamos no sabemos el oso andino que estuvo en el incendio no la camioneta ni puede por el mismo peso del animal entonces hay procesos que podemos iniciar a crear con estas entidades que justamente tienen recurso económico implementación esto es muy chévere porque pues nosotros la asamblea aprobó la política el año pasado en diciembre y cuando leímos el artículo 323 del plan nacional de desarrollo estas mismas tres entidades son las encargadas en nuestro caso ambiente, salud y agricultura posterior al plan de acción cuando esté establecido entonces se fijará el tema de financiación y ejecución alcances y enfoques tenemos un alcance urbano-rural pero más urbano que rural perdón más rural que urbano por el mismo ejercicio y la cantidad de animales que encontramos en el sector rural en el departamento ¿cómo hacemos el alcance? el ejercicio que estamos haciendo yendo a los municipios a las alcaldías diciéndole a la gente por favor exíjanle a los candidatos a las alcaldías o a los consejos que establezcan esto en sus planes de desarrollo o si no pues no estamos haciendo nada o si no esto será un saludo a la bandera ¿sí? y son 123 alcaldes y llevamos 10 municipios entonces la tarea es dura tarea que vamos a realizar durante 15 años enfoque pedagógico como les dije enfoque diferencial debido justamente a las especies que encontramos y territorial por las mismas provincias y municipios que cuenta el departamento de Boyacá mesas de trabajo acá en estas imágenes en el año 2018 proceso de aprobación en diciembre al costado izquierdo observan ustedes el documento técnico de la política pública y la ordenanza 057 que la encuentran en la página mesas de trabajo este año para el desarrollo del plan de acción articulación con las ideas aquí ya empezamos con el grupo de pensamiento de bienestar animal y socialización de la política pública en diferentes entidades y reuniones finalizo con esta frase muy importante la grandeza de una nación y su progreso moral se puede juzgar por la forma en que son tratados sus animales Mahatma Gandhi muchísimas gracias por el espacio y esperamos les haya gustado aplausos gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina